Bueno pues, ahí les va un cover, sus amigos de la plaza Durango Ahí les va, cuéntenle un copo amargo, esto que dice el Diablo Chaires Traigo sangre de Durango Pero nací en Sinaloa Por mi madre soy Oliva Y por mi padre soy Chaires A mí me apodan el Diablo Mi nombre poco lo sabe Cuando uno le busca y encuentra La vida nos da sorpresas Aguantando humillaciones El mundo sí que da vueltas Antes no había pa' gastar Hoy tenemos la manera Se le extraña Tío Legario Fuimos buenos compañeros En las buenas y en las malas Siempre buscando el dinero Hasta su tumba llevé Paso brujo los canelos Mi primo Raychales Torres También ya no está conmigo También ya no está conmigo Y ya no está conmigo El diablo El diablo entró de repente También su primo Coquillo Manuel con cuernos y R Al vino, vino y respeto Hay que brindar con un trago Y si es de chacaleño A los chayres recordamos Raímos, Docheri, Baudelio Manuel, Toño y Olegario Me gustan las avionetas Y sé muy bien pilotearlas Y en tierras chapalecas También hay quien es su casa Y si se pone caliente Me acobijo con escarcha Cámaras, su querido Lealbo Chayres